Estamos ya con un casito bastante delicado y una cruzada que se viene realizando para el misionero Alexander William Jeffery. Él es de Honduras y está delicado de salud, precisamente donde estamos hace unos pasos más en la clínica Miranga. Pero tenemos referencia de que él ha sido trasladado desde Satipo, del hospital de Satipo, porque estaba muy mal. El misionero Alexander William Jeffery, él está hospitalizado en la ciudad de Satipo, y bueno, lamentablemente allá con la negligencia que hay de los médicos, tuvimos que trasladarlo acá a la ciudad de Huancayo, a la clínica Miranga. Pero dime, ¿en qué condiciones estaba el misionero allá en el hospital y en qué hospital? La verdad que su condición era bastante, la verdad, mucha negligencia médica, o sea, él es diabético, y tiene una herida muy bien, y se estaba infectando bastante. Y la verdad que tuvimos que tener emergencias para darlo, porque allá los médicos, lamentablemente, yo tengo que decir así, son competentes. Prácticamente ya estaba en emergencias, y estaba en un pasadizo, abandonado prácticamente, porque no tiene, no tiene familia, prácticamente está solo ahorita. Le encontramos en esas condiciones. Aquí está el número, por favor, para los que puedan brindar la ayuda, háganlo, por favor, es brindarle la mano al próximo. Hacemos ese llamado, por favor, a poder colaborar. Y también quiero agradecer, a través de tu medio, a todas las personas que sí han estado también colaborando. Ya se están sumando. Sí, se están sumando, gracias a Dios, pero necesitamos más ayuda, por favor, más ayuda, porque es un tratamiento helado. Gracias.